¿Ustedes también se abocan a ese trabajo? Claro, esa es la idea. Sí, detectar un gemelo de la Tierra. Ya. Una vez detectado este gemelo de la Tierra, ¿cuáles serían los siguientes pasos o los beneficios que podría traernos a nosotros el hacer un descubrimiento así? Bueno, eso sería algo fantástico descubrir que existe un gemelo de la Tierra, una Tierra orbitando casi a una unidad astronómica de dos estrellas, 150 millones de kilómetros. Actualmente eso es el objetivo principal de toda la comunidad que trabaja en el área de exoplanetas, encontrar un gemelo de la Tierra. Sería un descubrimiento revolucionario. Claro. Pero, a ver, de pronto lo que me refería en realidad es si se encuentra un planeta gemelo de la Tierra en relación a este gemelo solar, ¿significa que tendría necesariamente que haber las mismas condiciones para haberse formado la vida como la conocemos aquí? ¿O no necesariamente? Bueno, la vida puede existir en diversas condiciones. O sea, podemos tener vida a un nivel muy simple, apenas de tipo bacteriana, por ejemplo. Ese tipo de vida se supone que puede existir fácilmente en el universo. Ahora, tener vida compleja, como aquí en la Tierra, es un poco más complicado. Ya, pero mi pregunta es, de hallarse un gemelo terrestre y, digamos, orbitando a este gemelo solar, ¿se puede de allí colegir o concluir que podría haber las mismas condiciones para el tipo de vida compleja que hay aquí? O sea, ¿están compuestos de lo mismo? En el caso del Sol, sí, más o menos de lo mismo que nuestro Sol, ¿no es cierto? Claro, el primer paso sería determinar la órbita de este gemelo de la Tierra. Existe una zona alrededor de las estrellas llamada la zona circunestelar habitable, que es una zona que justo coincide con la órbita de la Tierra aproximadamente, que es una zona donde el agua está en estado líquido. O sea, si el planeta está muy cerca a la estrella, pues el agua se va a evaporar, ¿cierto? Si el planeta está muy lejos, entonces el agua se va a congelar. Entonces, la Tierra está justamente en esa región llamada de zona habitable. Entonces, el primer paso sería ver si este gemelo de la Tierra realmente está en la zona habitable de esa estrella. Si está en la zona habitable de esa estrella, pues ciertamente tendría condiciones para el desarrollo de vida. Vida más compleja es complicado, pero ciertamente podemos hacer esfuerzos para intentar entrar en contacto o intentar recibir señales de alguna posible civilización. Solo que la respuesta demoraría un poco, son 250 años de distancia. Claro, claro. Ahora, ahí se me fue lo que le iba a preguntar. Ah, ok. Cuando usted dice gemelo solar, además de la composición, ¿también el tamaño es similar al de nuestro Sol? El tamaño es bastante similar. Sí, casi todas las propiedades son similares. Entonces, existen pequeñas diferencias porque es una estrella que está en un estado evolutivo más avanzado. Entonces, existen sí pequeñas diferencias. El tamaño es ligeramente diferente, es ligeramente mayor al Sol. Y el brillo, la cantidad de luz emitida por la estrella, también es ligeramente mayor. Mayor que el de nuestro Sol, siendo más viejo. Mayor que el de nuestro Sol, sí, porque las estrellas, la luminosidad de las estrellas, o sea, la energía que las estrellas radian por segundo, va aumentando a lo largo de su vida. Es un aumento, en realidad, muy pequeño. Aquí no lo percibimos. Imperceptible. Sí, es muy pequeño. Usted también ha encontrado una relación entre la cantidad de litio que hay en la estrella y su edad. Exactamente. Sí, eso era un misterio en la astrofísica del Sol. Porque en el caso del Sistema Solar, si analizamos meteoritos, los meteoritos tienen una cantidad de litio mucho mayor, unas 160 veces mayor que el litio que se observa en el Sol. Y los meteoritos tienen congelada la composición química de la nube primordial, a partir de la cual se originó el Sistema Solar. Entonces, el Sol debe haberse originado una cantidad de litio mucho mayor a la que tiene actualmente. Entonces, los astrofísicos siempre se preguntaron... Porque hay tan poco litio en nuestro Sol. Exactamente, ¿no? Y con ayuda de los gemelos solares, esa es la importancia de los gemelos solares, porque el Sol lo estamos observando apenas por algunas centenas de años con telescopios, ¿no? 400 años desde Galileo. Y una estrella como el Sol vive 10.000 millones de años. Entonces, 400 años no es nada. No podemos observar la evolución de una estrella. Entonces, observando estos gemelos del Sol en diferentes edades, podemos estudiar el pasado y el futuro del Sol. Y usando estos gemelos solares, hemos observado que las estrellas más jóvenes tienen más litio. Y las estrellas más viejas, incluyendo esta Hippie 102152, es la que tiene menos litio de todas y también es la más antigua de todas ellas. Se presume, por tanto, que van perdiendo el litio con la edad. Sí, no es que la materia sea destruida, es simplemente una transformación. Tenemos en el interior de las estrellas reacciones nucleares. El interior de las estrellas es suficientemente caliente para tener reacciones nucleares de fusión. Entonces, el litio es transformado en otros elementos químicos. En este caso, el litio va a ser transformado a helio. Correcto. ¿Y cuál es la importancia del litio en todo caso? El litio, en este caso, va a ser muy importante porque ahora que hemos establecido esta relación entre litio y edad, simplemente midiendo la cantidad de litio que tiene una estrella, podemos estimar la edad de una estrella. La edad de una estrella es un parámetro muy difícil de estimar. Ah, sí. Entonces, tener al litio va a ser una ayuda. Una unidad de medida, básicamente, se convierte. Exactamente. Así es. Bueno, por último, ¿qué le gustaría ver a usted antes de dejar esta tierra o de transformarse en otra cosa? Porque, claro, hablando de astronomía, pues el tiempo es tan amplio, pero antes de irse algún día, ¿hasta dónde cree que alcance a ver o qué le gustaría alcanzar a ver? Bueno, creo que lo más emocionante sería, primero, el descubrimiento de otras tierras gemelos de nuestro planeta. Y, segundo, vida. O sea, vida en el universo es algo totalmente abierto. Solo conocemos vida aquí en el sistema solar. Tiene fe. Fe científica. Exactamente. Muchas gracias. Gracias.